Esa teoría occidental nos dice que hay un montón de microorganismos invisibles peligrosos que nos causan enfermedades, esos terroristas invisibles que te acechan, debes protegerte de ellos porque no los puedes ver, a por la vacuna. Y por cierto, todos esos terroristas son muy diferentes, con lo cual necesitas protegerte de todos ellos. La medicina holística tradicional natural afirma que las enfermedades infecciosas son de hecho parte del proceso de sanación. Y para no enfermar, no necesitamos luchar contra estos microorganismos. Lo que tenemos que hacer es intentar mantener el equilibrio. Todo el tema de la infección y el debate en torno a ello se centra en la idea o la pregunta de dónde vienen los microorganismos, los gérmenes. Y rápidamente, la historia de los últimos 200 años incluye a personas como Gunther Eindlerlein, que en el año 1917 escribió un libro que se llamaba El ciclo vital de las bacterias. Que a día de hoy se sigue considerando la obra más completa sobre las bacterias. Y describe cómo las bacterias van cambiando de un estado a otro. Y cómo las bacterias emergen, empiezan a vivir dentro de los tejidos enfermos. De forma independiente a él, gente como Willem Rake Describió por sí mismo, o descubrió, que los microorganismos vienen de dentro del tejido. ¿Otra persona, Royal Raymond Rife, era un inventor americano? ¿Qué desarrolló un microscopio? Mucho más poderoso que cualquier cosa que tengamos hoy en día, y fue destruido. Él podía analizar materia viva dentro de una célula. Y él describió así cómo los microorganismos, los microbios, aparecían, es decir, venían a la vida, dentro de las células de los tejidos. Y si cambiabas la frecuencia, la vibración de ese tejido, desaparecían las bacterias. Y después tenemos a Gastón Nassans, un francés que tuvo que huir de su país, y que ahora sigue vivo, es muy mayor, y vive en Canadá. Y él describió cómo los microorganismos van cambiando de forma. Y hay diversas fases en este cambio. En las primeras tres fases están las bacterias que se encuentran presentes en todos nuestros cuerpos, saludables, es decir, que están presentes en todos nosotros. Que incluye a los simbiontes, por cierto, para quienes estuvimos el año pasado en esa conferencia. Las fases cuatro a quince incluyen todas las bacterias y los hongos conocidos. Y la fase dieciséis es una fase de sanación donde se forma el tejido de cicatrizante. Con lo cual es muy sencillo, en realidad. Un sistema fue apoyado por Louis Pasteur. Ten miedo de tu entorno. Y el otro sistema fue apoyado por toda otra parte de la comunidad científica. Y se tomó una decisión. Louis Pasteur se convirtió en un héroe. Y ahora tenemos todos miedo. La comunidad científica, con toda su investigación y sus demostraciones, acabaron en la papelera. En todos mis años en la escuela de medicina y como médico, jamás oí hablar de esta gente y de toda esta investigación. Y por tanto, ¿quién toma esas decisiones? It's time for, time for two. It's time for, time for two.